y hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal el día de hoy les traigo la teoría de cómo podría ser el regreso de aurelio casillas al señor de los cielos 8 iniciemos empecemos con lo que fue la muerte de aurelio casillas en el señor de los cielos 7 en el momento en que el corazón de aurelio casillas dejó de latir en ese momento laura esposa de ismael se dispone a alistar el cuerpo de aurelio casillas y para esto lo lleva a un cuarto aislado en el momento en que laura se encuentra vistiendo el cuerpo de aurelio y llevándolo a un cuarto frío para que se conserve su cuerpo en este momento laura se da cuenta que aurelio casillas despierta llama secretamente a ismael y le avisa para cuando ismael llega en donde está su padre ya éste se ha vuelto a dormir en este momento laura le administra un sedante y decide ismael mantener el secreto que aurelio se encuentra vivo luego de este momento ismael se comunica con el ingeniero y con la tata quienes ya se encuentran fuera del negocio y se encuentran en un lugar retirado le cuenta todo lo que ha sucedido con aurelio y les comenta que aurelio se encuentra vivo pero que quieren seguir fingiendo su muerte hasta que se recupere completamente en este momento el mismo ismael se encarga de llevarse a aurelio se lo lleva de forma secreta y lo lleva hasta donde se encuentre el ingeniero y la tata a partir de este momento el ingeniero y la tata serían los encargados de cuidar de aurelio contratan instrumentación médica y un médico de confianza para que siga monitoreando la recuperación de aurelio luego de pasado unos días aurelio casillas por fin despierta completamente y ya se encuentra bastante recuperado una vez ya aurelio casillas se ha recuperado el ingeniero y la tata le cuentan acerca de lo que pasó con su madre y le cuenta que que ese día será el velorio de su mamá de doña alba aurelio casillas se enfurece muchísimo y le dice el ingeniero que necesita ir a despedir a su mamá en ese momento el ingeniero le cuenta que si el cabo se enteraría de donde sería ese velorio estaría dispuesto a ir y acabar con toda su familia cosa que preocupa aún más aurelio en este momento aurelio casillas lanza la siguiente expresión si solamente estuviera aquí el greñas en este momento el ingeniero le dice tú no eres el único que cuentas con un hacker yo también tengo un hacker mucho más chingón que el tuyo aurelio se alegra y el ingeniero le presenta al hacker en este momento el hacker empieza a averiguar dónde se encuentra el cabo y empieza a monitorear las cámaras del convento en donde está siendo velada doña alba y efectivamente se dan cuenta a través de una de las cámaras que el cabo se encuentra muy cerca y que va a atacar a su familia en ese momento aurelio se desespera mucho y quiere inmediatamente llamar a amado el ingeniero le dice que no es correcto que él llame entonces en ese momento llama la tata guerra esposa del ingeniero y madre de ismael ella es quien llama a amado y le advierte de una manera anónima sin identificarse quién es le advierte que van a ser atacados en ese momento por el cabo en ese momento aurelio y el ingeniero se suben a un helicóptero con varios de sus hombres y se van de volada a el convento en donde están velando a doña alba pero antes de eso ya se habían dado cuenta que el ataque del cabo iba a ser con fentanilo y por ende encargaron al hacker que averiguara acerca de dosis para contrarrestar los efectos de del fentanilo al momento de aurelio y el ingeniero llegar a la escena en donde se encuentra amado casillas con las siete dosis sin saber qué hacer a quién suministrársela en ese momento llega aurelio casillas con más dosis a salvar a la familia evidentemente logran salvar a todos los miembros de sus familias y a todos sus hombres de seguridad el cabo en esta ocasión logra escapar pero de ahí en adelante empezará lo que sería la cacería en contra del cabo luego de que toda la familia de aurelio se recupera y todos sus hombres se ponen muy contentos de ver de regreso al patrón de patrones aurelio casillas si te ha gustado esta teoría por favor déjame tu like déjame tu comentario comparte este vídeo y espera la segunda parte es decir el segundo capítulo del señor de los cielos 8 yo amigos se los quiero mucho como siempre nos vemos en un próximo vídeo